Una nueva intervención, ahora el asambleísta Combs Córdoba, representante de la provincia de Sucumbíos, participa en el debate de este proyecto de ley reformatoria a la ley que establece rentas en favor de varias provincias por venta de energía eléctrica. Si su duda en este momento estará pendiente. Señora Presidente, antes de iniciar con el punto en debate, quiero primeramente exponer al pueblo ecuatoriano El día de ayer nos reuníamos con las autoridades y el Ministerio de Energía para hablar de una socialización respecto a la nueva operación petrolera. Los intracampos número dos pretenden construir más de seis bloques petroleros en Sucumbíos. Una provincia que está sumisa en la pobreza en estos últimos cinco años. Donde aún permanecemos, queridos ciudadanos, pueblo ecuatoriano, asambleístas, incomunicados. Les dieron la competencia y firmaron un convenio entre el M-TOP y Petroecuador para construir una variante de 10 kilómetros en el sector del Socavón. Esto es por la oración del río Coca en Piedra Fina. Resulta que hasta el momento aún no firman el contrato con el cuerpo de ingenieros quienes están esperando en este momento. Tres semanas que están en espera ahí y con trabajos mínimos. Y creo que nosotros no nos merecemos esa situación. Nos dicen que todavía se va a construir en 10 meses. Es decir, 10 meses más nos corresponderá estar esperando para que las cosas se pongan más difíciles para la Amazonía. Mientras la vía que une a Sucumbíos, que es por Baeza y Edanarupa, Loreto Coca, en total abandono, con huecos que aparecen en cráteres. Lo cual es lamentable. Así nos tiene el gobierno del encuentro a la Amazonía. Lo cual rechazo rotundamente y al mismo tiempo le exijo al gobierno que atienda a estas provincias del noro oriente ecuatoriano que ahora pretenden sacar más petróleo. Entrando al punto. Bueno, aquí es importante primero felicitar la iniciativa del asambleísta Lloret, el asambleísta Saquicela, por traer al debate en primera instancia precisamente de esta reforma a la ley, la ley 047. En la cual quiero solicitar al presidente de la comisión que está tratando de ese punto, para que también se incluya a las provincias de Napos, Sucumbíos y Orellana. Nosotros tenemos la hidroeléctrica más grande del país que en este momento aporta con el 30% de la energía del país. Y no solamente al Estado ecuatoriano, sino que también de esa energía se la exporta a Colombia y Perú. Pero que a nosotros, como beneficiarios directos posiblemente, no lo vemos. Lo cual debería ser un derecho a tener energía más barata, pero no la vemos. Y por lo tanto le pedimos que también se incluya a estas provincias. Porque contamos con varias hidroeléctricas, entre ellas la más grande, la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, construida por el presidente Rafael Correa. También tenemos la hidroeléctrica Due, Hidro Alto, Pucino, La Victoria, entre otras. Total cuatro hidroeléctricas en las tres provincias. Por justicia nos merecemos que estas provincias también se beneficien de ese 5% de esa facturación para que vayan y se distribuya precisamente a los gobiernos provinciales, tanto de Napos, Sucumbíos, Orellana, los municipales, lo propio, y también a los gobiernos parroquiales de estas tres provincias que lógicamente se lo merecen. A los gobiernos parroquiales, señora Presidenta, es precisamente que debemos apostarles. Están los más directos con la población para atender. Y una de las grandes demandas de este fondo que debe ser precisamente para reforestación y forestación de la cuenca hidrográfica de influencia directa donde se encuentran las hidroeléctricas operando. Por lo tanto, les solicitamos que también se incluyan estas provincias para que sean atendidas precisamente con este gran recurso que va a suplir de cierta manera la necesidad, la pobreza, la falta de inversión. Entonces, es importante que se asignen los recursos. Aspiramos, señor Presidente, que también reciba a las autoridades de Sucumbíos, nos reciba también en comisión para hablar del porcentaje que nos merecemos. Esto es nuevo, pero es importante al ser nuevo, al ser hidroeléctricas nuevas, es importante incluirlas. No solamente desde la provincia, podrán posiblemente en el país otras hidroeléctricas que también. Pero creo que los gobiernos parroquiales son los más necesitados. No quiero decir que estoy en contra de los provinciales y municipales, porque en mi zona también reciben a la renta petrolera, que son los que más reciben. Pero creo que debemos darle la fuerza más necesaria a estos gobiernos parroquiales. Me atrevería a decirlo también para la educación superior, porque necesitamos la universidad, pero eso lo vamos a sacar de la ley amazónica. De todo caso, queridos asambleístas, ponerles en debate también esta necesidad que tiene la provincia, no solamente por el tema petrolero, que es Sucumbíos y Uriana reconocido, sino también por el tema energético, pero también por el tema productivo, que también estos recursos deben ir al sector productivo, para atender la justa demanda de la población que en este momento carece la gran necesidad. Muchas gracias. Muy amables a ustedes. Gracias.